¿Qué es el movimiento de Venezuela Vino Tinto? Que conformamos con mucha gente en el país como un grupo de dolientes interesados y que permanentemente estamos en búsqueda de lo mejor para el fútbol venezolano. Esta semana nos hemos reunido muchos de estos representantes, Carlos Enrique Peña, Carlos Eduardo Gómez, Tony Carrasco, Roby Cavallo y Richard Páez, con la Junta Interventora de FIFA que llegó a Venezuela para reorganizar, reestructurar y normalizar ese caos institucional que ha paralizado la función de la Federación Venezolana de Fútbol. Esta Junta Interventora, constituida por Laureano González, Carlos Terán, Bernardo Añor, Luis Eduardo Fernández y Gilberto Velasco, nos reunimos con ellos el día miércoles en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol e intercambiamos aspectos, opiniones y posiciones como vemos al fútbol venezolano. Le hemos presentado a esta Junta Interventora cinco puntos que son fundamentales. Uno, necesitamos que nuestra Federación Venezolana de Fútbol alcance el nivel de organización estructural de nivel internacional y para eso se debe realizar una campaña nacional de registro legitimado y federado de los clubes amateur del fútbol masculino y femenino, del fútbol playa y del fútbol sala. Creemos que se debería cumplir una alianza efectiva, directa entre la Federación Venezolana de Fútbol con el IND y el Ministerio del Deporte para realizar esta campaña y lograr que la mayoría de los clubes amateur del fútbol venezolano estén debidamente registrados, debidamente legitimados para ejercer sus deberes y ejercer sus derechos en las próximas elecciones de asociación de fútbol en el año 2021. El segundo punto que le pedimos a la Junta Interventora es que realice las modificaciones adecuadas en el reglamento electoral para que haya un cumplimiento de las fases electorales de todo proceso, que es la publicación en todos los medios de comunicación, en los medios nacionales y regionales, a través de cualquiera de estas plataformas web, que se haga público el padrón electoral de los clubes amateur federados y registrados para votar en las próximas elecciones en cada asociación de fútbol de los 23 estados y el distrito capital. Además de publicar el padrón electoral, por lo menos con tres meses o dos meses de anticipación de los jugadores masculinos y femeninos sub-20, de los entrenadores y de los árbitros que posteriormente ejercerán el derecho al voto en las asambleas estadales que elegirán a cada uno de sus representantes por estado y distrito capital a la asamblea general que elegirá el próximo directorio de la Federación Venezolana de Fútbol del año 2021, que se cumpla la transparencia haciendo público todos estos padrones. El otro punto que le presentamos fue el cumplir con ese principio de FIFA que se llama democracia participativa y sin discriminación para ejercer cargos federativos o cargos de las asociaciones de fútbol de los estados. Se debe garantizar esa participación inclusiva, con equidad y sin discriminación de los y las protagonistas del fútbol venezolano que haya ejercido cualquier cargo en los años del pasado. Cualquier protagonista del fútbol venezolano es un candidato sin ningún tipo de discriminación para optar al directorio de la Federación y de las asociaciones de fútbol de los estados y distrito capital de Venezuela. Así se garantiza el principio de la no discriminación que el mismo FIFA, a través del último preámbulo ejercido el 5 de junio del 2019, señaló expresamente a todas las confederaciones que conforman el fútbol universal. El otro punto es cumplir con justicia y equidad la grandísima responsabilidad de supervisar y controlar como comisión electoral principal que va a ejecutar esta junta interventora de FIFA en las próximas elecciones del año 2021, que ojalá no se dejen repetir las mismas irregularidades y anomalías que se presentan para elegir a los presidentes de las asociaciones de fútbol de cada estado y a esas representantes de las asambleas de los jugadores masculinos, femeninos, sub-20, entrenadores y árbitros, que normalmente son realizadas en asambleas a oscuras, a medio, en horas no programadas adecuadamente, sin haber publicado la presencia del padrón electoral que va a elegir a estos representantes. Eso lo debe evitar la junta interventora de FIFA como órgano encargado de comisión electoral principal de esas elecciones. Y el último punto que presentamos con ellos fue el de garantizar la alternabilidad. Nosotros creemos que debería limitarse a dos periodos continuos para ejercer cargos similares en el directorio de la federación y de cualquiera de los cargos de las asociaciones de fútbol de Venezuela. Con eso lo que estamos es tratando de que el fútbol venezolano consiga el rumbo adecuado que ha estado extraviado durante toda su existencia y esperemos que todas estas consideraciones sean logradas, cumplidas y realizadas por la Junta Interventora de FIFA, que tiene la potestad absoluta para hacerlo realidad. Muchas gracias.